vamos a ver en este vídeo esta jaula en batería con cuatro compartimentos para la cría de codornices cada una de estas jaulas tiene una altura de 25 centímetros bastante alta para la cría de codornices como así se trata pero como teníamos espacio pues decidimos darle a cada una de ellas como digo 25 centímetros de altura después el ancho total de la jaula es de un metro exactamente un metro hicimos una división central que tiene 50 centímetros por lo tanto cada una de estas jaulas tiene dos compartimentos de 50 por 50 centímetros esta es la anchura de la jaula 50 centímetros de ancha por 50 de larga como podéis apreciar tiene una bandeja exterior donde recogeremos los huevos con diferentes espacios justo debajo del comedero que harán que el huevo ruede libremente hacia el exterior para poder recogerlo sin tener que acceder al interior de cada una de las jaulas después justo debajo de cada una de ellas tenemos una bandeja metálica en este caso hemos decidido poner donde aquí tendremos la recogida de los excrementos con una separación que sea lo bastante buena para que los excrementos no queden pegados pegados a la jaula donde están los animales como podéis ver exactamente igual en la jaula de abajo es importantísimo la limpieza la higiene como no no sólo en las codornices sino prácticamente en todos los animales que decidamos criar como veis hemos reforzado las cuatro patas de la jaula para que tengan mayor estabilidad y por supuesto también mayor resistencia el tema de comedero pues bueno era unos comederos que ya teníamos ahí antiguos y hemos decidido reutilizarlos de nuevo metálico en este proyecto de la jaula para la cría de codorniz pero que nos sirve cualquier comedero que podamos adaptar para este proyecto ahí tenemos el bidón que va a suministrar agua a nuestra jaula a nuestros cuatro compartimentos un bidón de 5 litros de capacidad en alto más alto que la jaula evidentemente para que el agua baje sin problemas y con estas gomas con estos conductos evidentemente quedará garantizada a estos bebederos amarillos pues evidentemente el suministro de agua a las codornices no a los animales que decidamos meter estas jaulas ofrecen muchas variantes nosotros para hacerlas como ejemplo hemos decidido poner dos jaulas dos pisos o como quieras decirlo en este caso si tú quisieras hacer una jaula en batería para codornices y hacerla de más pisos para aumentar la capacidad también sería posible solo que las varillas metálicas en la estructura deberían ser evidentemente de más grosor de más resistencia para poder aguantar toda la construcción que vamos a hacer sobre ellas es importante importantísimo que hagamos la jaula del tamaño que la hagamos una vez que la finalicemos y la pegamos sobre la pared tengamos unos puntos de anclaje a la pared para evitar que ésta se vuelque sobre cualquier pequeño que quiera curiosear acerca de los animales y se la pueda volcar encima porque estas jaulas cuyas varillas no son muy gordas y tan solo dos plantas una vez que echemos el agua son 5 litros más los animales que metamos más la propia estructura estaríamos hablando de alrededor de 25 30 kilos que para un pequeño pueden resultar bastante peligroso este es otro de los proyectos finalizados en este nuestro canal de youtube de incubadoras caseras desde marchena sevilla andalucía como siempre proyectos tras proyectos evidentemente este no será el último y continuaremos adelante y ya para finalizar a continuación nos dejaremos en esta despedida pues los vídeos que han formado parte de esta jaula para codornices de dos plantas en batería si te interesa pues más detenidamente puedes picar sobre los vídeos y si deseas suscribirte también puedes hacer lo propio sobre la incubadora roja un saludo desde marchena sevilla andalucía